Por favor, antes que se me amontone, no se ve la parva que tengo. Al 351-546-0220, montó. ¿Tenés las cosas que me dicen en la calle? Sí, claro, ahí está. Lagarto, ¿por qué se permite la venta de chapas de taxi Remi si la obtienen gratis? Si no trabaja más, ¿qué la devuelva a la Muni para que la trabaje otra persona? Supongo yo que primero está autorizado que se puedan transferir de una u otra manera. No sé cuánto dura la titularidad de la chapa. La verdad que no sé si es de por vida, pero me parece que es lícito que se transfiera. 515.000 actualizado el precio de la transferencia de una chapa de taxi. 515.000 pesos. Carito. Bueno, seguimos. Lagarto, en la gestión de Mestre se hicieron dos sorteos de chapas y se incluyeron a discapacitados. Ahí está. Ahí está. Para de Mestre era. Ahí está. Lagarto, en barrio Villorquiza cambiaron el sentido de las calles. Está hablada de Humberto Primo, pero nadie lo informó y hay mucho caos. Está bueno ese dato para tener en cuenta en el tránsito en las calles de la ciudad. Seguimos. Otro mensajito que llega, dice Lagarto. Hace dos meses que no tenemos respuestas con tres postes que se están por caer en Diamante. Diamante, Diamante, Diamante. Al 4.642 en Villadela. Bien, seguimos. A ver, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Hacemos el reclamo, por favor, que se... A ver. Que lleguen. Lagarto, dígale al intendente que se fije debajo del puente centenario cómo desembocan los líquidos cloacales. Ah, bueno. Ahí lo está viendo. Que le informe al intendente. Que dijo el intendente que no iban más los líquidos. Que ya no iban más al río. Bien. Seguimos. Otro mensaje que llega, dice, quisiera denunciar que un conocido IPM en la zona de la Rogelio Martínez tiene muchos mosquitos y están complicando a los alumnos. A los alumnos. Bueno, hay que ir y fumigar y todas esas cosas. Seguimos. En Lagunilla y Vietes de Barrio Parque Capital, hace dos años pusieron semáforos, pero nunca funcionaron. Siempre hay accidentes. Están puestos los semáforos, pero no andan. Bueno, no sirven para nada. Otro mensaje que llega, dice, lagarto en el Banco de Córdoba de Avenida O'Higgins hay cola de... hay fila de dos cuadras con personas mayores y niños. Por favor, hagan una mejor organización porque esto es un caos. Mirá, bueno. Bueno, muchachos, organicen un poquito ahí en la O'Higgins. Seguimos. Continuamos, lagarto. Te comparto una foto de las pestañitas de mi auto que mira a todos en la calle. A ver. A ver, a ver. No. ¡Ay! Es su pestaña. Muy bueno. Está buenísimo. Y el barbijo. Eso se avviene para los autos. Se compran en calle casas para decorar autos. Sería la... ¿Cómo se llama? El auto de Miguelito. Ah, el auto de Miguelito. Sí. Bueno, Miguelito tenía así. Y fíjate vos qué lindo. Le queda buenísimo. Qué lindo que le queda. Muy bueno. Me encanta. Muy gracioso. Bueno, seguimos a ver con más mensajes. Dice, soy chofer hace como cinco meses y queremos cambiar la unidad, pero es muy difícil cambiar el auto. ¿Cómo está la situación hoy? Por eso les preguntaba yo si van a dar algún tipo de facilidad, si el Estado Municipal va a asistir en esas cuestiones. Pero vos te topás con una licencia de taxi y te falta el auto. ¿Cómo hacés? Claro. Eso es complicado. Seguimos. Lagarto, todo muy bueno, pero que cumplan con la sociedad porque como prestatarios son un desastre. Hacen lo que quieren los taxistas. Bueno, claro, hay mucha crítica siempre para el servicio. Supongo que algún día se tendrán que ajustar, bueno, qué sé yo. Ahora va a haber controles porque si todos los taxis van a llevar el servicio de GPS, hay un control ahí estricto. Pero bueno, hay que poner un poquito de onda. A ver, otro mensajito dice, es una vergüenza que el director de un conocido CPC de la zona trate mal a los vecinos y no deje ingresar. Sí, la verdad que no puede tratar mal. Señor director. Lagarto, te quiero comentar que hace dos meses estoy sin teléfono fijo y nadie me da respuestas. A pesar de que trabajo de manera remota. Mi número de reclamo, ese nos deja el numerito de reclamo. Bueno, muy bien. Ojalá que le pueda andar un poquito de bolilla. A ver, seguimos. Quería comentarles la nueva normalidad para robar celulares en los bailes. Se trata de una banda que van solo a cometer estos hechos. El fin de semana se llevaron 50 celulares. 50 celulares. Sí, es cierto, todos los lunes tenemos acá la cantidad impresionante de, no solamente de bailes, aclaro. En boliche, en toda la calle. En boliche, en toda la calle. Exactamente. Seguimos. Hay que tener mucho cuidado. Lagarto, deseo ponerlo en conocimiento de dos personas que necesitan pasar la noche en Carlos Paz el 20 de noviembre para seguir de viaje. Todos los hoteles te obligan a pagar el fin de semana completo. Ah, no sé cómo es el sistema. ¿Por qué? Y suele estar, depende de los hoteles. Ah, que quieren pasar. Te piden sí o sí una cierta cantidad de días. Ah, cierta cantidad de días. Ah, guá. Lagarto, hoy entraron a robar en nuestra casa y le apuntaron a mi suegra que cuando los vio, huyó como una rata. Ocurrió en residencial Los Robles. Muy bien, mirá. Ay, le manda la foto. Ahí le manda la foto. Ah, bueno, está súper identificable ese rostro. Sí, está súper identificado. Lagarto, quisiera saber si en el Orfeo vacunan a personas mayores de 18 años sin turno. Sí, 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 están vacunando sin turno. Están mayores de 17, sin turno. Claro, exactamente. Y menores también. Primero dosis. Exacto. Somos vecinos de Zona Sur y te quería contar que tenemos una gran cantidad de mosquitos. Te pido que nos ayudes a difundir lo que pasa si vienen a fumigar. Sí, hay que fumigar. Esta época es la época de los mosquitos. Sí, totalmente. A ver. Dice, Lagarto, los felicito por el programa. Los estoy viendo desde Colonia Almada, el lugar de mi trabajo. Gracias por ser mi compañía. Bueno, que la pase lindo, la muere lindo. Bueno, un beso grande. Ahí vivía Faboletti. Claro, en Colonia Almada, exactamente. Bueno, seguimos. Lagarto, están por vacunar con tercera dosis y yo todavía tengo una sola dosis de Sputnik, una vergüenza. Bueno, debiera ir. Me parece que tiene que ir un vacunatorio. Si tiene la primera dosis ya tiene que ir a completarla. A ver, bueno. O que haga el reclamo de decir que llamar, me parece. En el COVID-19. Seguimos. Otro mensajito dice, voy a enviar material de lo que está pasando en Barrio Müller. Todas las cloacas desbordadas que van derecho al río. Todo el barrio está igual, no tenemos respuesta. Bueno, muy bien. Ahí está. Tomen nota, muchachos, en Barrio Müller. Mirá. Hasta la foto, clarísimo. Bueno. Seguimos. A ver. Lagarto, desde enero que estoy tramitando una pensión por viudés y no consigo turnos. Quisiera tener una respuesta, pero ANSES no te ayuda. Es un problema. La burocracia de este país es terrible. Terrible. En Barrio, Arturo Capdevila están robando los caños de los medidores de gas. Insólito, ¿no? Los medidores y los caños. Todo. Llevan todo. Qué peligro. Bueno, listo, che. Hasta acá. Hasta acá. Bueno, tendríamos que hacer la tanda.